En esta nota vamos a hablar con Gonzalo Sánchez y las actividades del Instituto TES que tienen que ver con actividad física y que a su vez relacionan salud y vida. Buenos días, estamos lanzando el curso de formación profesional en preparación física con aval de la Universidad Nacional de Litoral. Es un curso que tiene una duración de nueve meses y es la base para poder entender un poquito lo que es el entrenamiento deportivo desde todos sus aspectos. ¿Qué más de algunos de los módulos? Por ejemplo, el curso abarca lo que es la teoría del entrenamiento deportivo, lo que es el desarrollo de las cualidades físicas, la planificación del entrenamiento, el desarrollo de las cualidades, por ejemplo, en niños, planificación escolar. Hay un montón de puntos que tienen que ver no solamente con el entrenamiento deportivo, sino con la educación física en sí. ¿Quiénes pueden participar, Gonzalo? Tanto profesionales ligados al deporte como personas que acrediten alguna participación en alguna actividad deportiva, tanto sea como ayudando a entrenadores o padres que tienen ganas de aprender el desarrollo físico de los chicos. ¿Quién tiene título secundario y quiere hacerlo, puede? Exactamente, sí, únicamente nosotros estamos pidiendo que acrediten una titulación secundaria y después de otros requisitos, pero obviamente que las personas profesionales tendrían que presentar su respectivo título como para poder tener el aval universitario con puntaje. ¿Qué te motivó traer este curso acá a Corrientes? Hace bastante que venimos viendo la necesidad de contribuir con la parte formativa en cuanto al deporte, porque creemos que hay cuestiones que se pueden mejorar y bueno, queremos hacer nuestro aporte desde la parte teórica y obviamente que la gente pueda tomar lo que damos y transpolarlo a la práctica. ¿Dónde se registran las inscripciones y dónde se va a realizar esto? Bueno, las inscripciones se realizan en 3 de abril, 6.30, lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y el cursado comienza el día lunes 20 de abril a las 18 horas en la calle Jujuy, 5.532, o sea, viene a ser Jujuy, esquina Poncho Verde. Cuando terminan estos 9 meses, ¿con qué se sigue? La idea es que los primeros graduados el año que viene puedan realizar el nivel 2, este es el nivel 1, o sea que nosotros tenemos que hacer esta base para que los graduados puedan tener acceso a participar en el nivel 2, que la idea es abrirlo y tiene como colorario y como actividad principal que los contenidos están armados de acuerdo al COE, al Comité Olímpico Español, o sea, al Máster de Alto Rendimiento del Comité Olímpico Español.